Raca Si es una pobre rata Te burlaste de mí Sin importar de nada Que creías Que sería la gila Que lloraría por ti En toda una vida Rata Si es una pobre rata Te burlaste de mí Sin importar de nada Si pudiera arrancarte de mi vida Te juro por esta Que te mataría Me das asco si me besas Me das asco si me tocas Me das asco con pensar Que después de mí me das la noche Me das asco si me miras Me das asco si me espiras Me das asco con pensar Te remontaba las asco vidas Rata Rata Si es una pobre rata Si es una pobre rata Arrancarte de mi vida Te juro por esta Que te mataría Me das asco si me besas Me das asco si me tocas Me das asco con pensar Que después de mí me das la noche Me das asco si me miras Me das asco si me espiras Me das asco con pensar Te remontaba las asco vidas Rata Me das asco si me espiras Música 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 Música